2004, el bloque Brumos, perras en la prensa, bruma densa y ojos de águila que nos observan A nosotros los de la paz y la palabra, también ágiles que hacen cagadas Mil y un trampas que ponen para que caigas en el infierno y sus llamaradas Legalizan ganja camaradas, madrugadas heladas contemplan cuando hacemos grafitis en las paradas Miradas raras, de huambras, canallas, peleas en las canchas, el suelo se mancha de rojo Como mis ojos, crónicos modos de los cortados rostros, se corre el plomo Donde, cuando y como, no lo sabemos, a vos no somos, humo en la de ozono, reunidos todos los cromos En la habitación, no, humo para la inspiración, perfecta combinación Acción, emoción, en nuestras palabras, el que no llora, no mama En la habitación, no, humo para la inspiración, perfecta combinación Acción, emoción, en nuestras palabras, el que no llora, no mama Cojo el hilo con pagino, aquí no hay mano negra, es pan comido Un tiempo ido, otro venido, en las yecas y un incentivo Listos para ser fichados, Judas esquivo Remas que el estrés ha conseguido, para poderme destrabar Bocinas y micros, adictos al estilo invicto estricto Fluyendo estilo, hermético como tantos Y si bien todavía no somos como dioses, con frecuencia así somos como demonios Han entendido esos crónicos, amistad con todos, confianza con pocos Sospechas, destapa ese corcho, que hay ropa tendida de carne y hueso No hagas caso a mis trastornos, ponle un alto a los chismosos En la habitación, no, humo para la inspiración, perfecta combinación Acción, emoción, en nuestras palabras, el que no llora, no mama En la habitación, no, humo para la inspiración, perfecta combinación Acción, emoción, en nuestras palabras, el que no llora, no mama Puffin' herb, listening to tunes, consuming all the boom while watching cartoons Feeling loony this afternoon, make my way to the spot where the homies meet up And make hip-hop a way to get by, while getting high, why lie, who's got la sota, cause I wanna buy City nights be blinding my vision, but it's all good, cause tonight I'll be finding my way with intuition Bringing friction to this mission, now listen, bumpin' mad villain in my cassette deck Inspiring the suspect to chop next, now who's next, gots to give love and respects To my homie Sam, keep your head up, you'll see land once again I hold you down with my words and my pen, my friend, one love No mama No mama No babam No babac No babasti Gracias por ver el video.